¿Qué es el Centro Peruano de Estudios Internacionales? Es la primera vez que un peruano es elegido para tan alta responsabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como su nombre lo indica, pues tiene la tarea de resolver los procesos de derechos humanos que se planteen en el ámbito hemisférico. Es uno de los mecanismos internacionales para efectuar el cumplimiento, realizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos es un paso trascendental en la concertación de los países para asegurar que ningún Estado entienda que los derechos humanos es un asunto que solo compete a su derecho interno. Esa es la gran transformación que se ha venido experimentando en las últimas décadas a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la concertación de importantísimos tratados generales y específicos en materia de derechos humanos. Consecuentemente, nos sentimos muy honrados de que un compatriota, miembro del CPI y distinguido jurista peruano ocupe esa alta responsabilidad.